Muchas personas están sometidas a la ansiedad del tiempo y del espacio. Llevan una vida frenética muy activa en todo lo que hacen. Y no solamente eso, también con una angustia constante de comunicar al mundo y publicar en redes, con fotos, con videos, sus viajes, sus proyectos, sus éxitos. Esto no está mal. Está bien que te comuniques. Y también que hagas saber un poco al otro de lo que tú haces y vives. Pero no dejes que esto contamine la idea de querer demostrarle al mundo que estás bien. O estás feliz. La vida es lo que es. Acepta tus condiciones reales, que también sufres, también te enfermas. También en algún momento pasas una gran necesidad. Deja hoy que se comunique tu esencia. Cuida tu mirada, tus oídos y tus sentidos para que en esta comunicación mundial que tenemos, especialmente busquemos que nuestro corazón se contacte con Dios. Un corazón vivo y alegre que se comunique desde la esperanza y desde la fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!